¿Qué onda amor? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan pensativo? Nada, fíjate que estaba yo pensando ahorita en lo que íbamos a comer y pues ando con las ganas, ¿desde cuándo? De un bolobán ¿Y por qué no vamos a la panadería? O si quieres yo te compro uno y te lo traigo No, pero ¿sabes qué? No de cualquier panadería, yo no quiero un bolobán cualquiera Quiero un bolobán de esos que venden en Veracruz, en el mero puerto De esos que dicen que son de jaiva y que resulta que son de atún De esos se me antoja uno, así con la brisita del mar Creo que estoy tan loco y tan aburrido que ¿por qué no vamos a Veracruz? ¿Por qué no vamos a buscar un bolobán? ¿Cómo ves? Uy, sí, qué buena idea va Pues háblale a la aplicación esa, ¿cómo se llama? La bla 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 o ¿cómo le dices? Bla bla car, amor Ándale, háblale a la aplicación esa de bla bla car y a ver si encontramos algún viajecito Y nos vamos ahorita mismo por un bolobán, ¿cómo ves? Nada más para la comida Va, me late, voy a hacer mi maleta Va, vámonos Pues amigos, ya está hecho, nos vamos hasta el puerto de Veracruz a buscar ese tan anhelado bolobán De hecho, pues ya se nos hace tarde, así que vámonos porque sin duda la aventura va a estar muy chida Ya, todo listo Bueno, pues vámonos y nos vemos allá en Veracruz Pues amigos, les comparto este dato Nosotros viajamos con bla bla car, una aplicación que vas a poder descargar gratuitamente desde la Play Store Y pues en el que prácticamente viajas bastante económico y bastante cómodo Son una especie así como de viajes compartidos Pero la verdad es que está muy chida la aplicación Es una mención para nada pagada Pero pues les paso este dato por si les es de utilidad Nosotros vamos a pagar 252 pesos por ir de Córdoba al puerto de Veracruz Y pues la verdad que vale bastante, bastante la pena Si no quieres sacar la nave o simplemente quieres ir cómodo La verdad es que vale la pena que la descargues Bueno, pues ¿qué tal? ¿Te sabías este dato? Pues ahí te lo dejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno amigos, ya nos encontramos en el puerto de Veracruz En estas bellas tierras jarochas, tierras calientes, como no Y la verdad es que el calor ya se siente bastante, bastante fuertecito Así que ya solamente nos falta una cosa por hacer que es buscar nuestros volobanes Que es a lo que venimos Les cuento que aquí desde las 6, 7 de la mañana ya puedes ver volobaneros en moto, volobaneros en bicicleta Volobaneros en cada esquina Pues es que el voloban aquí en el puerto de Veracruz es el pan de todos los días Es el antojo cotidiano de los veracruzanos Acá acabo de ver que aquí atrás de mí se encuentra un volobanero Mero enfrente del Oxxo Eso va a estar chido porque también nos vamos a poder comprar ahí pues un buen refresco Un buen refresco de cola Pues ustedes saben que un buen voloban sin una coca, sin un refresco de cola Pues obviamente no se disfruta Así que nos va a quedar bastante chido Vamos a ver de qué tiene Vamos a probar diferentes sabores Y a ver qué tal estos volobanes del puerto Jarocho A ver si muy muy chidos Bueno pues acompáñenme Vamos a conocer los volobanes Vamos a ver a qué saben los volobanes de aquí del puerto Jarocho Vamos Bueno pues vamos a atravesarnos acá el boulevard La verdad es que es muy muy temprano Como puedes ver el carnal ya está vendiendo volobanes Es que aquí la gente busca el volobán a cualquier hora A cualquier hora del día con el café, con el refresco para la cena Buscan el volobán Bueno pues vamos a probarlos y a ver qué tal Porque pues sin duda no podemos empezar el día aquí en el puerto de Veracruz Sin un buen volobán Neta me lo juras Les invito a que se suscriban al canal Que nos dejen un like Que nos dejen un comentario Que compartan los videos Y espérense porque se vienen buenos videos aquí en el puerto de Veracruz Pues vamos por el volobán Pues bueno amigos ya quedamos aquí con nuestro canal de los volobanes Y como puedes ver pues tiene bastante sabor Yo lo sé, tú dime Pues acá puedo ver que dice jamón con queso, hawaiano, chorizo con frijol ¿De qué tienes ganado? De jamón con queso, de jaiba, de atún, de piña, choriqueso Oye y si son de jaiba o son de atún como dicen por ahí Jaiba Si, si es jaiba, jaiba Ah pues mira ponme uno de jaiba Uno de jaiba ¿Tienes de qué otro dices? Jamón con queso Jamón con queso Choriqueso Choriqueso Piña Piña Jaiba Jaiba Dame uno de piña también Un hawaiano Ahí va el hawaiano Va el El de jaiba El de jaiba Un hawaiano Y un hawaiano Y el de piña ¿no? Sí ¿Y de qué más tienes hermano? Jamón con queso Jamón con queso Ya nos exhibiste Ya valió madre ¿Cuál es el que más te piden así que digas tú? Ese es el más chido el que El de jaivita El de jaivita ¿vale? La gente viene mucho por eso Hay el mito que según dicen algunos bolobaneros Por ahí han dicho en videos que Que no es de jaiba ¿Si es de jaiba o no es? Sí, sí es Pura jaiba Ah, sí, pura jaiba Ah, pues eso es lo bueno Acá tenemos ¿cuántos? Tres Tres Están bastante grandecitos Sí, están buenos Y me vas a poner ¿De qué otro dices que tienes? Jamón con queso Jamón con queso Wow, 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 wow Atuncillo No, pues yo creo Yo creo que va a ser este Un jamón con queso A ver, para variarlo Para probar diferentes sabores Mira, y bastante barato O sea, ¿cómo son caronelito? A 25 A 25 Y la verdad es que son bastante grandes Dicen bastante chidos Y acá la gente, ¿verdad? Los busca para desayunar Para comer, para cenar A todas horas Este es el boloban, ¿verdad? Lo tradicional de aquí de Veracruz Bueno, pues vamos a probarlo Mira, van a ser 100 pesitos Por un buen desayuno Ya nos vamos a buscar el chesco Y a ver qué rollo A ver qué show Bueno, pues como les digo Pues ya tenemos acá nuestros bolobancitos Ahora vamos a buscar Pues un buen refresco de cola Porque ustedes saben Que un buen boloban Sin un refresco de cola Sin una coca Pues no sabe igual Y no se disfruta como tal Así que mira Aquí están las coquitas La Pepsi Vamos a ver qué nos llevamos Pues bueno Nosotros ya nos encontramos Aquí un lugarcito con sombra Porque la verdad es que Pensábamos probarlos En uno de esos cubículos Que se encuentran En la parte de aquí atrás Que están a lo largo del malecón La verdad lucen bastante chidos Y queríamos estar ahí en la sombrita Pero ya están ocupados Así es que nos buscamos aquí Un pequeño espacio con sombra Para probar los bolobanes Ya no me acuerdo Ni de qué tanto pedí Pedimos cuatro Cuatro diferentes sabores Y pues ahorita aquí Nos va a acompañar Madaya A probarlos Y pues Quiero que tú los pruebes primero A ver Prueba el que tú quieras Agarra el que tú quieras Creo que en una nos pusieron tres Y en el otro uno Vamos a ir descubriendo Los sabores que compró Porque para ese día Se lo te olvidó Así es La verdad es que sí Ya se me olvidó ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mierda? Yo me acuerdo que compré De jaiba Compramos de Chori queso Compramos de Jamón con queso Y compramos De Ah ya se me olvidó Pero ahorita Ahorita yo te que los pruebe Ahí nos dices de qué Pero ahorita Ahorita yo te que los pruebe Ahí nos dices de qué Técnicamente no hay nada de malo ¿No? Pero pues como que algo no cuadra ¿No? Ya lo vi Se ve de jamón De jamón A ver pruébalo No pero ahí estás probando El puro jaldre Prueba el El bolobán Como tal Sí como que están grandes Pero Como que es más hojaldre Que relleno Ese es el de jamón con queso A ver Déjame probarlo ¿Qué tal te pareció a ti? Está bueno Pero está como Un poco seco No pero están ricos Ahora lo que me gustó Es que están calientitos Ah sí Yo creo que son de los primeros Que sacan ahorita en la mañana De verdad Vamos calientitos Sí yo creo que ya más en la tardecita O eso ya están fríos Sí se siente sequecito Como que le hace falta salsa El carnal no traía salsa Algo raro Porque siempre tienen cápsula O tienen salsa verde Este chavo no Pero pues la verdad es que sí O sea de rellenos También se sienten pesaditos No y la verdad es que sí Ya se antojaba un buen bolobán No saben igual los que compras Así en la panadería Que los de acá Por alguna extraña razón Saben muy muy diferentes Bueno pues este es el de Jamón con queso Ahora vamos a A probar otro Algo que me gusta a mí Son los bolobanes con coca Dejen en los comentarios Quien más les gusta Probar los hojaltres Con coca cola La verdad es que Saben muy muy chidos Creo que ese es el de piña Ya vi la piña Ya por ahí vi la piña Ah no piña con jamón Es piña Ajá Como hawaiano Que delicia Que delicia Tomarte un buen refresco frío Aquí A las orillas del mar En el puerto de Veracruz Con este calorcito rico El primer calorcito de la mañana Y mira con unos bolobanes Acá hawaianos Que tal Vamos a probar aquí El hawaiano Vaya que valió la pena Venirnos hasta el puerto de Veracruz Por unos bolobanes Y no nada más Vamos a estar Probando los bolobanes Sin duda Nos vamos a llevar Yo creo que Buenos videos de aquí Del puerto de Veracruz Así que los invito A que se suscriban al canal Si aún no lo han hecho Y que activen sus notificaciones Para que YouTube Les esté avisando Cada que estemos subiendo Un nuevo video de aquí Del puerto de Veracruz Porque sin duda Que hay bastante Bastante por ver Uy cuidado Que me voy volando Oye ese es de hawaiano Está muy rico Me gustó Me gustó bastante Además está dulcecito Pero no está así como que Que te sepa Que te hostigue O sea está liviano No y este con la coca Prueba Toma un vaso de coca Un poquito de coca Este hawaiano Es como dulcecito Y con la coca Vaya que Muy 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 rico Recomendado Sin duda alguna Si la verdad Si está muy bueno Muy bueno Pero el de jamón No me gustó Igual Tanto tanto Miren el tamaño Que esos huevos El de jamón Como que si se siente Un poco seco Que son Se siente un poco Más seco Pero el de piña Pues si como que Por alguna razón Como que está más Embarradito Como que tiene A las orillas Tiene el dulce Este también es de piña Pero solito Es el que pedimos Que es como dulce De hecho creo que Le ponen azúcar Arriba al hojaldre Es diferente Viene como azucarado Y la verdad Y la verdad es que pues Ese es más como dulce No Pero de pura piña Yo me quedé encantado Con el de jamón Oye Espero que hayas comprado Jaiba De hecho si pedimos El de jaiba Y el carnal Nos dice Que si es de jaiba Yo he visto En diferentes videos De por ahí De diferentes personas Que vienen a grabar Aquí los bolobanes Y dicen que la jaiba No es jaiba Que es atún Pero pues este El carnal Nos dijo muy seguro Decir que es jaiba Así que ahorita Vamos a ver Que onda Porque yo si he probado La jaiba Y me voy a dar cuenta Si es o no Es jaiba de adeveras Oye Tranquilo viejo Oye Oye Despacio cerebrito Aquí está Ah mira Ahí está De adeveras Pues si parece Si parece jaiba Pero también pudiera Confundirse con el atún Porque viene como Como guisadito No viene simple Que tal se sabe Ay está picante Está picocito Está picoso Pero está rico Sientes que es jaiba O que no es jaiba Yo si siento que es atún Sientes que es atún Con un poco de jaiba Y es que de hecho Muchos comentan Que es atún Que no es jaiba Que te hacen chanchullo Te dicen que es jaiba Pero pues realmente La jaiba Si fueran Como tal de jaiba Dicen que serían más caros Porque ves que la jaiba No tiene tanta Como que tanta carnita Como para hacer bolobanes Y demás Al menos que lo mezclaran Con jitomate No sé que fuera Como una especie De guisado Yo creo que si lleva jaiba Pero seguramente Lo mezclan Con el atún Para que se haga más ¿Me crees? No puedo argumentar Nada ante esa lógica Pudiera ser Pudiera ser jaiba También mezclada Con atún Y que le da Esa Pues esa cantidad Como para poder hacer Todo un bolobán Chequense ustedes Nada más aquí Bien como luce Juzguen ustedes Si es jaiba O no Pero pues mientras Vamos a probarlo Mmm pero tiene un sabor rico Porque está picoso Está picoso Y este no se siente tan seco Como el otro El otro como que se sentía más seco El otro que me supo seco Fue el de jamón El de jamón Recomendado Pero como dices Le hubiera hecho falta Una salsita Una salsita De esa salsa verde O salsa habanera Una salsa habanera Con un bolobán de estos ¿A ti qué te parecieron? A mí de los cuatro El de jamón La verdad No Ese sí no me gustó Para nada Y el de piña Solita Está dulcecito Pero es que igual A mí no me gusta tanto Lo dulce Entonces O sea que el de jamón Lo descartas El de jamón Lo descartaría El de piña Con jamón Sí está rico Chequen nada más Nuestro cochinero Nuestro cochinero De nuestros probadores Y el de jaiva Es el que sí me gustó Pero estoy segura Que no es jaiva solita Que sí es atún Tu veredicto es que no es jaiva Pero que está bueno ¿No? Está rico Yo también pienso Que no es jaiva como tal Siento que es atún Y que les faltó salsa valentina De esa parte Les faltó la salsa Pero sí sabe chido Sabe chido Y está picoso Y aparte No se siente tan seco Como el de jamón Yo creo que el único Que descartaríamos Sería el de jamón Porque ese sí se siente Como sequesón ¿No? Sí Ahí en fuera Los demás Más el dulce También el de piña El de piña Bastante chido Pues la verdad Es que recomendados Y pues nosotros Nos vamos a acabar Aquí ahorita Nuestro regajo Aquí de Bolobanes Esperemos acabárnoslo todos Porque sin duda Es que también Sí están grandes No sé si se alcanza A apreciar en la cámara El tamaño Pero la verdad Es que sí son grandes Están pesados Así que yo creo Que con eso Tenemos hasta en la tarde Para seguir disfrutando Aquí del puerto de Veracruz Vamos a darle Vamos a acabar Nuestros Bolobanes Ahorita que están calientitos Y pues Aprobados Aprobados y recomendados Vénganse al puerto de Veracruz A probar unos ricos Bolobanes de jaiva Y de piña Porque esos son los mejores Yo creo Pues bueno amigos Así le damos final A este video A este video épico Probando Bolobanes Aquí en el puerto de Veracruz Vaya que nunca había ido Tan lejos Por un antojo Y sin duda alguna Pues yo creo que Este valió bastante Bastante la pena Déjame en los comentarios Que te pareció el video Si ya has probado Los Bolobanes Que venden aquí En el puerto de Veracruz Que te parecieron Y cual es tu favorito No te olvides De suscribirte al canal Apoyarnos con un like Y compartir los videos Eso nos apoya Nos apoya bastante Para seguir creando contenido No te pierdas Los próximos videos Seguramente van a estar muy chidos Vamos a seguir aquí En las bellas playas Del puerto de Veracruz A ver que más nos encontramos Bueno pues sin más rollos Sin más chorros Yo me despido aquí Desde las bellas playas Del puerto de Veracruz Esperando verlos En un próximo video Nos vemos amigos Bye Chau Chau